Nosotros solemos salir en bici cuando nos dejan. Cine de semana, festivos... Funcionamos de la misma manera que en una fera de un pueblo. Para nosotros el problema no es levantarse temprano, sino acostarnos pronto. Pero en cuanto te subes a la bici y ves a tus colegas, te espabilas bien rapidito. Nosotros cuando salimos en bici tenemos solo una norma. Todo lo que quememos lo recuperamos en el bar. El embutido es como nuestro recovery. El Jimmy and Jam. No me podría quedar con ninguna de las dos. Quizás la carretera mola para encontrar tu ritmo con la bici, y sentiros uno. Ir a montaña por el contacto con la naturaleza. Nos grabamos nuestras salidas. Nos miramos las métricas de los demás. Pero eso no ha reñido con el hecho de disfrutar. Al final somos animales sociables. No tiene nada que ver que te piques en la montaña con que luego te hinches a chicharrones. Vamos, digo yo. Tengo la sensación de que hay mucha gente que piensa de la misma manera. Quizás nosotros lo exageramos un poco más. Pero es la manera que tenemos para llamar la atención y que más gente se una. Al final creemos que este equilibrio entre los dos mundos del buen comer y hacer ejercicio es algo que es muy nuestro.